Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Mi corazón contento está Mi corazón contento está Porque el Señor ya me salvó Mi corazón contento está Mi corazón contento está Porque el Señor ya me salvó Oh qué feliz, oh qué feliz Se siente el alma con Jesús Con la paz que ningún otro pudo dar Oh qué feliz, oh qué feliz Se siente el alma con Jesús Con la paz que ningún otro pudo dar Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe 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 Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Los vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Los vamos a gozar Y luego los iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego los iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Yo voy a andar Las calles lloro Con Jesús Yo voy a andar Las calles lloro Con Jesús Allá en el Monte Ore La zarza ilidia Allá en el monte oré, la salsa ardía, y Moisés quería saber, porque la salsa ardía, y no se consumía, quería saber, que el cielo y una voz, que le decía, que el cielo y una voz, que le decía, quita, 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 la sandalia de tus pies, porque el lugar donde andas, santo es, quita, 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 la sandalia de tus pies, porque el lugar donde andas, santo es. Si alguien te pregunta por ahí, cómo estás, cómo estás. Y si alguien te pregunta por ahí, cómo estás, cómo estás. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está. Venceré, 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 venceré. Venceremos en el nombre del Señor. Y venceré, porque Él está conmigo. Y venceré, porque Él conmigo está. Venceré, 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 venceré. Venceremos en el nombre del Señor No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su Santo Espíritu Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Y las promesas del Señor Ríos de agua viva en mi ser Y las promesas del Señor Ríos de agua viva en mi ser En la Biblia yo la leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor Ríos de agua viva en mi ser Que murió y resucitó, hay poder, poder, sirvió al poder en la sangre que él vestió. Cuando los santos marcherían hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá. Cuando los santos marcherían. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas, mi alma volará. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Jesús viene en las nubes, al silencio a levantar, el que no se prepare, aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, al silencio a levantar, el que no se prepare, aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al sol de las trompetas, mi alma volará. Y esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús, mi Señor. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús, mi Señor. Y cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ando, no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Y esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de Amor. Donde todo será el Salvador, donde todo será color de rosa. En la santa venancia del Señor, no habrá necesidad de la luz, ni el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ando, no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Y el cristiano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor. Y la iglesia, la esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ando, no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el Consolador.